Ya está en el deck de Sin Censura nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, pero fíjese que nuestro compañero y amigo Vicente Serrano nos acaba de mandar imágenes urgentes sobre partes de lo que no se vio, de lo que usted no escuchó ni vio en esta entrevista que le realizó al hijo, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a José Ramón López Beltrán, el abogado José Ramón López Beltrán, ahí en Houston, Texas. Vamos a deber escuchar estos extractos de lo que usted no vio ni escuchó aquí en Sin Censura. La página lo pueden encontrar y los detalles de todo esto en hipartners.com. Aprovechando el gol, ¿no? Aprovechando. Pues no que la habían construido esa página nada más para taparle el ojo al macho. No, el proyecto se va a construir en base a toda esta parte que estamos recorriendo ahora. Es este... Es parte de lo que hacemos acá. Vaya que si te... Muy tranquilo. Vaya que si te tienen mucho... Rencor, no sé, coraje, odio. Se acaban de robar parte del video que habíamos subido a redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo robó? Pues los latinos. ¿Ah, y qué van a hacer con él? Memes, yo creo, ¿no? Van Pipe. ¿Ah, sí? Está bien. Que le vaya bien. Les pagan, ¿no? Para esas cosas. Ojalá y le paguen mejor. Pido un aumento. Vamos a dar unas caballerizas acá, mira. Salud. ¿Para cuándo queda este proyecto? Esperemos que en un año y medio, dos años, tengamos avances. Es mucho. Es mucho el espacio acá. Este, para poder desarrollar. Va a estar increíble, asombroso. Y cuando quede tendrás noticias. Vamos a promocionar mucho. Y miren lo bonito que está acá. Pues ahí lo tiene usted. Ahí está también la página. Y ahí nos lo enseñó. Este proyecto de Royal Pines, ahí en Texas, en el que colabora. Y en el que, pues, trabaja el abogado José Ramón López Beltrán. Sobre estos personajes que lo atacan y que, bueno, sacaron muy de contexto editando las entrevistas que hicimos aquí en Sin Censura. Y sin darnos algún tipo de crédito como el, pues, este, quien, este personaje que hasta ha estado aquí en Sin Censura, Luis Felipe Bampipe. Y que se le ha pasado atacándolo. Dice José Ramón López Beltrán que, pues, son personajes ahí pagados. Y que llega el cheque mejor de acuerdo al golpecito que hacen, ¿no? Eso es lo que...